... Ignacio, contanos un poco sobre la potabilización aquí en el agua potable. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo le va? Desde ya, muchas gracias por venir a la convocatoria para trasladarle al socio para que vea en las condiciones que se está potabilizando el agua debido a todos los inconvenientes que han pasado por una cuestión natural del río en una condición absolutamente nunca vista lo que ha pasado estas últimas semanas y nosotros trabajando para conseguir la mejor calidad del agua y tratando de ir resolviendo los problemas que eso nos van sucediendo, ¿no es cierto? Así que en principio vamos a sacar una muestra de la salida de los filtros del primer filtraje, digamos, del proceso del agua potable para que puedan ver, vamos a sacar una de cada filtro luego vamos a sacar una de una canilla que va de la salida de la bomba que va directo al tanque y por último vamos a sacar una muestra de la bajada de tanque. Antes Ignacio, ¿cómo llega el agua de río aquí a la planta? Bueno, nosotros tenemos dos bombas extractoras sobre el río a la altura del ex molino Paduán, 150 metros al norte viene por un sistema, digamos, de bollas cuando la cisterna pide agua, se enciende la bomba y nos manda agua cruda eso viene directamente acá, a una cisterna de agua cruda de ahí una bomba extrae esa agua cruda a los módulos que vemos acá arriba a los módulos celestes, donde ahí empieza el proceso el proceso de inyección de producto, de agitación del agua se agita para que se mezclen bien los productos y trabajen de buena forma y después ya pasa a la siguiente etapa que es acá en la parte media de los filtros la etapa de decantación los productos que hacen, cortan el agua separan lo que es la suciedad, la mugre todo lo que viene del agua de río y el proceso de decantación los otros productos que lo que hacen le dan peso a esos flocs le decimos flocs, son toda la mugre que anda flotando le da peso para que decante el agua limpia pasa y después cae en los filtros son filtros de grava, de arena para hacerlo más práctico una vez filtrado cae a una cisterna una cisterna de agua tratada se llama, que nosotros tenemos en esta planta tenemos una de aproximadamente 300.000 litros ya cuando cae ya se clora el agua ahí el primer nivel de cloro se le da en la cisterna luego cuando sube al tanque se le da otra inyección de cloro más en estos momentos justamente donde estamos con estos problemas de que el río viene con tanta carga orgánica con un montón de de cosas digamos que viene bañando isla suciedad todo lo que pasó con la mortandad de peces bueno entonces para evitar cualquier tipo de contaminación se le da el límite máximo de cloración los parámetros son entre 0.20 y 1.20 hablando del cloro nosotros estamos mínimamente en 1 prácticamente en el nivel superior a veces pasamos el nivel superior también en estas cuestiones de emergencia por eso es tanto el consumo de cloro que hay por ejemplo en esta época a pesar de que estamos en la temporada estival que hay mucho consumo de agua mucha sequía intensos calores hay mucho consumo de agua entonces se trata de clorar bien el agua para que la red llegue al domicilio con un nivel de cloro aproximadamente entre 0.4 0.5 no más de eso porque el cloro también se va disolviendo ¿no es cierto? va perdiendo consistencia pero la idea es que llegue con cloro al domicilio así que bueno ahora vamos a sacar una muestra bueno si quieren preguntar algo ahora y si no sacamos la muestra yo tengo una ¿cuándo va a desaparecer la turbiedad más o menos aproximadamente el tiempo? bueno si te refería al suceso del otro día fue solucionado ¿no es cierto? fue un inconveniente una rotura de caño importante pero la turbiedad va a depender justamente del cambio del río nosotros estamos potabilizando el agua de río que como todos habrán observado en estos últimos tiempos es impresionante como vino se sentía hasta el olor en el pueblo de cómo venía el agua así que creemos que un par de semanas va a desaparecer por completo es más otra cosa importante que es para aclarar y para decir nosotros cambiamos el proceso del agua adaptándonos justamente a esta situación ahora cuando nos cambia el río otra vez también tenemos que volver a la normalidad de las inyecciones y los productos que ocupábamos anteriormente que lo dijimos en conferencia de prensa que eran productos ecológicos que no son nocivos para nadie son productos realmente hechos para potabilizar el agua vamos a tener que volver con eso también ahí en el cambio de producto puede haber coloración por unos días en la red de agua porque al cambiarlo se van moviendo los sedimentos de la cañería que tenemos de la red de agua potable así que el tema de la coloración específicamente ahora lo vamos a ver vamos a hacer una documentación digamos fílmica y fotográfica para que puedan ver yo se le había pasado al grupo de whatsapp el fin de semana en la calidad que sale el agua que queremos decir con esto que la planta está trabajando bien en cuestiones de potabilización sanidad y coloración el gusto es otra cosa también que se le está haciendo de a poco pero eso ya no depende de nosotros depende de las condiciones naturales del río eso hay que tenerlo perfectamente claro de dónde sacamos el agua nosotros de dónde potabilizamos el agua del río san javier usted se acerca al río ve el color el olor cómo viene la cantidad de camalotes bueno todo eso a nosotros nos hace que tengamos que duplicar el trabajo duplicar el consumo de productos sobre todo el cloro y estar atento a todos los cambios por ejemplo como nos pasó el sábado con la rotura de caña eso es un ejercicio que el socio va a tener que tener en cuenta cuando el agua sobre todo en estos tiempos de creciente o que viene mal el agua de río tiene algún inconveniente purgarla qué quiere decir abrir la canilla dejar salir el agua hasta que se clarifique porque una vez que se mete toda esa suciedad en la cañería sea sea por un caño roto o por cualquier otra cuestión porque ahora van a ver las dimensiones del caño que baja del tanque es de 300 milímetros una columna de agua impresionante con mucho peso con mucha fuerza cuando se mete a la red arrastra sedimento así que ese ejercicio por ahí es bueno nosotros el sábado purgando y gracias a los medios que pudieron comunicar a la gente veíamos que mucha gente tenía la canilla abierta dejando purgar el agua pero Ignacio todo eso significa consumo para el asociado si, si por supuesto estamos hablando de una situación extraordinaria ¿se deberá algún descuento o algún manejo de la plata? eso el lugo se lo va a poner nosotros como digamos responsable de la planta hasta acá digamos llega mi responsabilidad ya el consejo o el gerente o las personas encargadas lo van a lo van a comunicar no sé si se lo han preguntado antes que yo esté aquí pero ¿a qué se debe que aquí salía excelente el agua y en las cañerías sigue saliendo en las casas digamos sigue saliendo con alguna turbiedad? bueno eso justamente es lo que veníamos hablando tratando de explicarle a la gente que la potabilización del agua hoy está en condiciones normales aclarando siempre que adaptamos la planta para esta situación el tema de la coloración se debe mucho a que nosotros empezamos aproximadamente una semana antes del feriado de carnaval aproximadamente a purgar a purgar porque veíamos que el cambio era notorio teníamos noticias de otras localidades que estaban muy complicadas que hasta el día de hoy no han podido resolver estos inconvenientes entonces se empezó a purgar se empezó a purgar se va a seguir la purgación eso es digamos para traducirlo es limpiar la cañería es muy grande tiene muchísimos miles de metros cúbicos dentro de la red y bueno va a llevar un tiempo por supuesto y bueno la sedimentación hay cañerías viejas hay un montón de inconvenientes cortes de agua por una u otra situación por arreglar un caño por alguna rotura pero sí eso se va a tener paciencia que no quiere decir que el agua que el agua no sea potable no es cierto sabemos que mucha gente está consumiendo lo que es agua mineralizada está comprando bidones ¿qué posibilidades hay de que el asociado aquel que pueda llegarse hasta la planta se lleve agua potabilizada aquí que por lo que hemos visto sale totalmente incolora todas las posibilidades todas el socio de la cooperativa puede venir a la hora que sea porque la planta está abierta a las 24 horas puede venir quiere traer quiere ver quiere preguntar asesorarse directamente a la fuente digamos a quienes estamos trabajando acá preguntar en el caso que quiera llevarse agua como la van a ver ahora cuando saquemos de la bajada del tanque no hay ningún problema tranquilamente lo puede hacer Ignacio bueno última pregunta y vamos al proceso con respecto a lo que es la bajante del río también puede traer algunas consecuencias con lo que son los materiales orgánicos que arrastra el río ¿no? mira nosotros estuvimos hablando el viernes con el ENREZ con la oficina de laboratorio después nos pasaron un número de rosario que también hablamos todavía todavía va a llevar un tiempo no hablando de creciente o bajante sino el agua que viene nosotros estamos con las páginas de la altura de los ríos pidiendo información a otras cooperativas todavía va a llegar agua en esas condiciones tenemos que seguir encima de la planta por decirlo de una palabra controlando viene todavía una cola de toda esa masa orgánica que viene dando vuelta dentro del río que va a llevar tiempo limpiarse hubo problemas hace poquitos días otra vez con el tema el pilcomayo todo eso está llegando acá minerales que no existían en el río en nuestro río están apareciendo ahora entonces tenemos que tratar de ir haciendo una evaluación no te digo diaria pero sí un seguimiento todos los días acá en la planta y un seguimiento que lo tendrá que hacer los responsables digamos en este caso el ENREZ que tenemos comunicación directa ellos por ejemplo nos informaban que sí que sacaron muestra la semana pasada y están viniendo minerales que antes no existían acá así como materia orgánica grasa apareció algo de manganeso apareció sulfuro un montón de cosas que son tratables pero por ahí es conveniente mantener los niveles altos de inyección de productos para que sea el agua de mejor calidad y con sanidad que vuelvo a repetir no hay que confundir la coloración con la sanidad del agua eso es para que quede claro este es la salida del filtro del primer filtro ahí trae otra muestra Nini que es el segundo filtro y ya le doy para que saque de la subida del tanque y otra de la bajada del tanque bueno de la planta por ahí está mejor también ya saqué ¿se sacó la base a subida? sí de la subida ahí hay módulos que pueden estar trabajando mejor que otros este se ve un poquito mejor que este pero todavía falta el otro proceso o sea cuando saquemos de la bajada del tanque ahí esa es la que va la red y va a sebar porque por ahí entra agua entra continuamente agua nueva pero hay muchas roturas hay mucha cañería mira como pongo la media de información ahí 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 está bien ahí está ahí está subida y esa de bajada eso cuando la bomba la bomba está tirando y elevando al tanque el último paso va a ser ya de la bajada del tanque que ahí ya se mete dentro de la red del pueblo la red de agua potable Ignacio hubo algunos cambios de equipo para recordarle a la gente en estos meses si nosotros bajada esta vamos a poner un punto esta es el agua que ya se mete en la red en la red de San Javier digamos en la red de agua potable ese sería el final este ya es el agua para consumo prácticamente si vos la tomabas una semana anterior se sentía el olor todavía hoy ya casi no tiene olor y apenas una coloración que bueno el producto si ¿podría ordenar los frascos según el proceso? filtrado lo que salió de los filtros subida de tanque y bajada de tanque recién hicimos el test del cloro hace aproximadamente media hora nos dio un nivel de 0-1 si podemos hacer otro también si ustedes quieren es un segundo nomás se le pone un reactivo y en base a los colores se sabe el nivel de cloro son reactivos que no son los reactivos comunes como los de las piletas de natación son reactivos justamente para medir parte por millón y así que si quieren lo podemos hacer en un ratito para que ya quede también eso y bueno y agradecerles porque la verdad que necesitamos de ustedes para que llegue digamos de un lugar oficial digamos donde se hacen las cosas como se hacen y el trabajo que lleva a esto porque realmente desde que empezó este cambio de agua natural del río nos pusimos a trabajar y en todo este tiempo han habido un montón de problemas ya sea en la toma de río nosotros tenemos registros imágenes que hemos sacado hace el viernes en el que se tapó un chupón de las bombas y lo hemos arreglado sin tener que cortar el agua ya con un grupo de gente que trabaja en eso ya con la práctica que tiene no fue necesario cortar el agua se limpió y se conectó de vuelta para poder trabajar se tapan con camalotes y todo tipo de ramas que vienen en el río ¿no es cierto? ¿la turbiedad está en la red? la turbiedad sí está en la red está justamente es un trabajo que para eliminar eso está en la red porque nos produjo este cambio del agua que entró y nosotros al cambiar los productos también por ahí como pasó en octubre más o menos que nosotros terminamos de hacer los ensayos con el producto nuevo que es un producto natural ecológico que hubo también coloración porque reacciona de otra manera con el sarro que hay en los caños con los sedimentos entonces bueno así que eso lo vamos a seguir trabajando en base a las purgas y seguir y seguir justamente hasta que se solucione este problema ojalá lleve el menos tiempo posible yo estimo que va a depender justamente del río si bien el olor que se sentía en la costa y el color se está yendo paulatinamente nosotros ya estimo que mañana o el miércoles empezaremos otra vez a la normalidad con los productos que ya teníamos por eso también advertirle de que puede haber un tipo de coloración cuando hagamos el cambio que ahí también le pedimos la colaboración al socio de que deje purgar un ratito el agua que salga el agua cualquier cosa que se venga hasta la planta acá los operarios están todos entendiendo la situación y más todos los que están trabajando en la red en este momento purgando sobre todo es importante el reclamo también el reclamo ya sea en la oficina o al teléfono de la planta para nosotros detectar en qué barrio se están produciendo los problemas por ejemplo de coloración como pasó el sábado era en principio el FONAVI después se trasladó a la parte del centro así que bueno apuntamos automáticamente y rápidamente a esos barrios después se terminó con todo el pueblo pero es importante también en la colaboración del socio que es parte de la cooperativa es dueño de la cooperativa esto no es una empresa privada esto es de todos los socios de San Javier y son muchos son muchos yo creo que es una institución que hay que cuidarla tenemos que cuidarla entre todos así que todas las consultas que se quieren hacer estamos acá para responder el nivel de cloro incrementado en el tratamiento del agua es dentro de los parámetros normales no es perjudicial para la salud del usuario porque este ha sido un tema recurrente de que si se negó el nivel de cloro es perjudicial para la salud esto no es así no, no, no estamos dentro de los niveles ocupamos el nivel máximo obviamente con las recomendaciones tanto del ENRES como de la empresa que nos asesora que está trabajando en este momento están haciendo otro tipo de análisis también siempre manteniéndonos dentro de los análisis acá viene el ENRES saca una muestra y le da 0.20 está bien estamos dentro de los parámetros nos da 1.20 el nivel de cloro también estamos bien nivel mínimo nivel máximo dentro de ese rango nos tenemos que manejar nosotros así que todas estas dudas todas estas preguntas siempre vienen bien vienen incluso para nosotros que somos empleados de la cooperativa ¿por qué? digo esto porque nosotros no nos creemos que tenemos la razón de todo nosotros nosotros trabajamos en función de solucionar los problemas como en este caso que fue un problema realmente que pocas veces ha sido visto incluso empleados los empleados más viejos de la cooperativa que no habían pasado una situación de esta si de creciente si de por ejemplo el agua del río tiene una coloración una turbididad de 0.4 casi nada viene clarita es muy difícil filtrarla hay que trabajar mucho para poder filtrarla pero no con esta situación de prácticamente de descomposición del agua del río era impresionante lo que se vio y es más hoy abrís cualquier portal de de lo que sea noticias de cooperativas o plantas potabilizadoras de cualquier lugar que elijas de la provincia que tomen agua del río están todas con un problema inmenso y bueno a nosotros estamos trabajando estamos superando esta situación y dando un agua de calidad y es un agua para tomarla es un agua para consumirla está con los niveles de cloro que se necesita obviamente los sucesos del sábado fueron un suceso que bueno fue una cosa que nos pasó a raíz de un corte de agua porque se produjo una rotura de caño creo que sacaron un árbol en una vereda y levantaron la cañería y bueno ahí si tuvo un problema bueno automáticamente gracias al grupo de protección civil se mandó a avisar de que se purgue de que se tenga paciencia y bueno al cabo de dos horas se normalizó la situación bien vamos a darle la palabra al gerente de la cooperativa a Hugo Simil mucho malestar Hugo del asociado por allí reclaman algún tipo de resarcimiento por parte de la cooperativa esto se ha analizado bueno en principio seguramente va a ser una situación que tendremos que atender no va a poder ser factible en esta facturación porque nosotros ya cerramos y por una cuestión de sistema y demás tendrá que postergarse para la próxima facturación pero lo comenzamos a charlar seguramente el consejo de administración se reunirá habrá que hablar con el contador para hacer los números y seguramente con la gente del sistema para la próxima boleta hacer una consideración en la tarifa dado como bien explicó Tato los problemas que son de público conocimiento el resarcimiento va a ser para los clientes regulares bueno los asociados la gente que pueda acercarse a la planta y bueno retirar algunos bidones de agua que salen de manera excelente también van a ser para asociados regulares o irregulares también ¿y qué es para vos los asociados regulares? lo que tenga al día con no, no, no el problema ha sido para todos más allá del que está al día el que debe o sea que nosotros tenemos que atender y el resarcimiento también va a ser para todo el mundo porque es un problema que lo ha tenido todo el mundo o la mayoría porque por ejemplo ha habido sectores que no pasó y que la gente siguió consumiendo como bien dijo Tato que creo que ha sido muy completo en su exposición lo que sucedió el sábado yo jamás lo vi porque hemos cortado la red más de una vez a vos te consta Luis y esta respuesta así tan contundente del color nunca nos pasó por eso yo digo que aparte de buscar una solución tenemos que llegar a la causa que es lo que ocasiona ese color tan intenso que tiene puede ser hierro puede ser la incorporación del producto nuevo que yo si tengo que opinar me inclino por ahí nosotros por hoy en San Javier tenemos más de 40.000 metros de cañería y tenemos dos cañerías en vigencia una la vieja diríamos y otra la nueva pero a mí como que me da a entender que este desprendimiento tiene que ver con la red vieja entonces para sacar ya el sedimento de la red vieja la acción del producto es importante entonces bueno ahora es una situación de emergencia estamos tratando ustedes vieron cómo sale el agua acá pero tampoco nos sirve de nada porque a nosotros lo que nos sirve es cómo recibir el agua en tu casa a tu mamá en tu casa o sea eso es lo que nos sirve que la gente siga recibiendo el agua en su domicilio primero para poder consumirlo y segundo para poder hacer la diaria con continuidad y con normalidad así que obviamente el ingeniero está notificado habrá que seguir trabajando con respecto al comportamiento del río ya sabemos lo que ha pasado y lo que está pasando sigue con poco oxígeno el ENREA ha estado mostrando y nos va a llegar el resultado de los análisis que esa es otra que siempre vamos a traer la murga nosotros porque los análisis te duran 5, 6, 7, 10 días como menor tiempo así que bueno le estamos haciendo frente a la situación y yo lo que le pido a la población es que como también lo mencionó Tato que no nos ataquen a nosotros porque nosotros estamos tratando esto no lo hacemos a propósito como dijo Gervasoni el comportamiento del río esta situación no se ha dado muchas veces entonces y que el socio de la cooperativa tiene que entender también que esos son los dueños o sea nosotros tenemos que estar juntos trabajando para solucionar el problema después si habría un error a ver causado desprofeso por una negligencia nuestra entonces ahí sí pero esto ha sido aparte en toda la zona de la costa Reconquista Alejandra Román por toda la zona así que bueno seguiremos trabajando y esperemos solucionarlos cuanto antes abs no meter no en el sí ¡Gracias!